¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el corazón es un elemento muy importante para la Biblia. Justamente hoy leí en un tuit que un político, un presidente de no sé qué país dijo, cuando me muestren un selfie con Dios, voy a creer que existe. Como diciendo, si yo le veo a Dios, voy a creer que existe. Y la gente empezó a comentar cosas. Y yo me fui directamente al grano. Le puse, Jesús dijo, los de limpio corazón verán a Dios. Tu problema no son tus ojos, es tu corazón, señor presidente. Tu corazón es el problema. Por eso no le ves a Dios, según la Biblia. Así que el corazón no es poca cosa. La Biblia usa ese término figuradamente para designar el centro, la totalidad, o la esencia de todas las cosas del ser humano. Se refiere al centro de la personalidad del ser humano. Sinónimo de corazón para la terminología hebrea son carácter, personalidad, voluntad, mente, deseo intenso, deseo sincero. Y también podría significar el centro o la fuente de algo. Tal vez el versículo clave de la Biblia está en Deuteronomio 6.5 que dice, Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Según la Biblia, el hombre se comporta de acuerdo a su corazón. Dios lo conoce y no se deja guiar por las apariencias. Fijémonos en 1 Samuel 16.7, si podemos abrir la Biblia. 1 Samuel 16.7 Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. ¿Y de qué nos está hablando acá el apóstol, el profeta? De cuando Dios iba a escoger un rey para reemplazar a Saúl. Porque Saúl no tenía un corazón para con Dios. De hecho, era un hombre con muchos talentos, mucho carisma, mucho atractivo. Saúl, según la Biblia, fue el hombre, después de Jesús, más bello que existió. De hombros para arriba, nadie le alcanzaba, una cabeza le quitaba a todos. Era valiente. Pero sus complejos, era un hombre apocado por su linaje, porque era de la tribu más pequeña de Israel. Marcaron, de alguna manera, su vida y siempre tuvo poca, poco buen concepto de sí mismo, hasta que Dios le escoge y le levanta. Pero nunca pudo superar muchas cuestiones. Es importante superar los problemas del corazón, gente. Es importante superar un poco de una vez por todas los complejos de nuestra infancia, o los daños que nos han hecho otras personas, o el trauma de un matrimonio fracasado. Pero, lastimosamente, en esta predica no voy a poder dar todo lo que hablé de Saúl, porque hice una comparativa entre Saúl y David, porque son los dos ejemplos más claros de la Biblia en cuanto a un corazón sano y un corazón enfermo. Pero el Señor desechó a Saúl y dijo, me pesa haberle puesto a este porrey. Le voy a quitar lo que dio. Es como que Dios diga, me pesa haberle dado a este hombre a esa familia. No es digno a esa mujer ni a esos hijos. Me pesa haberle dado a ese hombre a ese pastorado. No es digno a lo que yo le he dado. No se ha comportado a la altura. Me pesa haberle dado a ese hombre tanta influencia y bendición. Haberle puesto en esos lugares autoridad política. No es digno. Así Dios dijo a Saúl. Y ha de ser muy duro eso, hermano. Y Dios dice, anda, yo te mostraré un hombre conforme a mi corazón. Y cuando vais ahí, le presenta a quién a su primer hijo, al día gigante, bello, hombre de guerra. Y el profeta al ver, dice, es ahí el ungido Jehová. Porque era el estereotipo que él tenía en su mente. Porque Saúl era así. Era gigante, era bello, era valiente. Y el Señor ahí mismo le dice al profeta, para que vean que los profetas fallan también y no por eso son falsos profetas. Porque él dijo, este él dijo, no mires su hermosura, no mires su tamaño. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Nuevamente. Entonces, le dice, no hay otro. Y le traen a Binadab, el segundo. Otro tipo enorme. Y el Señor le dice, tampoco es este, no es este. Otro más, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Ni uno era y le dice, no tiene algún otro hijo. Y tengo uno, un chiquitito así, un rubito, allá en el campo cuidándome la oveja. Tráelo. Ese era David. El que menos pensó su propio padre. Ni su padre dio crédito por él. Dios no mira el corazón, la apariencia, mira el corazón. Y la Biblia dice que Dios puede limpiar nuestro corazón. David dice y pide a Dios en el Salmo 51.10, mientras está afligido por su pecado. De adulterio y de asesinato. Le pidió a Dios, le dijo, limpia mi corazón. Y Ezequiel va un poco más allá. Y Ezequiel 18.31, dice, Dios no solamente puede limpiar tu corazón, puede recrearlo, hacerlo de vuelta. Y la verdad que hay gente que está tan dañada que ya ni una limpieza le va a servir. Hay que echar y hacer de vuelta. Como nosotros que acá al lado de la casa queremos un poco maquillar aquí para usar, pero según los ingenieros no sirve para nada y tenemos que echar y hacer de vuelta. Acá, el terreno que adquirimos. Hay corazones que están tan averiados que ya no hay que más ni tratar de pulirlo. Tiene que ser quebrado. Pero tu corazón, nadie te lo puede arrebatar. La Biblia dice que vos tenés que entregar. Es tu decisión. La Biblia dice que ya que ahí en el corazón se sitúa la fuente de todos nuestros deseos, nos recomienda guardarlo con mucho cuidado más que ninguna otra cosa. Fíjense lo que dice Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Y según Proverbios 23.26, que vamos a leerlo ahora mismo, Proverbios 23.26, el mismo libro, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Según este versículo, y dándole un contexto teológico, como el corazón del hombre está caído y es bastante engañoso, nos recomienda el Señor encaminarlo constantemente en senderos de justicia. Aquí el Señor te pide, ¿te acuerdas que te dije, nadie puede quitártelo, vos tenés que entregar? Dame, hijo mío, tu corazón. Esa es mi oración también con mis hijos físicos. Dios, quiero tener el corazón de mis hijos físicos. Porque si tengo su corazón, tengo su vida. Pero si el corazón de mi hijo es tan extraviado en otros lugares, el que sea dueño de su corazón, será dueño de su voluntad. Tenemos que pelear por el corazón de nuestros hijos, ganárnoslo, conocerlos. Pero Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Está caído, es peligroso. Todos los días tenés que encaminarlo así, constantemente, para que no se desvíe, porque te descuida unos días y puede estar en cualquier otro lado. Así de engañoso es el corazón del ser humano, dice la Biblia. No creas que una persona puede tener el mismo corazón 30 años. Cambiamos. Tenemos que cuidar nuestros matrimonios, porque el corazón de nuestros cónyuges puede cambiar, créeme. Podemos casarnos muy enamorados y con el tiempo nuestro corazón puede estar en otro lugar. Y cuando tu corazón fue allá y tu cuerpo quedó acá, lo único que va a haber acá es descomposición. Porque un cuerpo sin corazón se pudre. Por eso es que en muchos lugares la gente hiede. Porque está su cuerpo, pero su corazón ya no. Es un ser muerto en un lugar. Por eso muchos hogares hieden. Porque hay un montón de personas muertas, porque su corazón ya no está en ese lugar. Y tenemos que cuidar el corazón de la gente que amamos, de nuestras esposas, nuestros maridos, de nuestros hijos. Todos los días cuidar, todos los días afirmarlo. Te amo, te sirvo, te cuido. Esas son las palabras claves que un corazón necesita escuchar para estar sano y calibrado constantemente. Te amo, te sirvo, te cuido. Esas son las palabras que tienen que salir de la boca de un padre para con su familia, de una madre para con su esposa y sus hijos, de un hijo para con sus padres. Y si no sale tan de seguido, por lo menos que en los hechos sea diario esa actitud. Sentirse cuidado, sentirse amado, sentirse servido. Por eso muchos hogares y Eden. Porque hay un montón de personas muertas porque su corazón ya no está en ese lugar. Y tenemos que cuidar el corazón de la gente que amamos, de nuestras esposas, nuestros maridos, de nuestros hijos. Todos los días cuidar, todos los días afirmarlo. Te amo, te sirvo, te cuido. Esas son las palabras claves que un corazón necesita escuchar para estar sano y calibrado constantemente. Te amo, te sirvo, te cuido. Esas son las palabras que tienen que salir de la boca de un padre para con su familia, de una madre para con su esposa y sus hijos, de un hijo para con sus padres. Y si no sale tan de seguido, por lo menos que en los hechos sea diario esa actitud. Sentirse cuidado, sentirse amado, sentirse servido. Y así también nuestro corazón diariamente necesita ser limpiado. ¿Cuántas contaminaciones entran por nuestros ojos? ¿Cuántas palabras entran en nuestros oídos? Todos los días alguien nos dice algo que contamina nuestro corazón, vemos algo que contamina nuestro corazón y una cosa más, decimos cosas que contaminan nuestro corazón. de la abundancia y el corazón habla en la boca. El adulterio, las mentiras, el engaño salen de el corazón dijo Jesús. O sea que no solamente entran cosas, sino que también salen de ellas cosas. como nuestro cuerpo que si lo vamos a hablar en un estado totalmente fisiológico, tanto por fuera como por dentro debe ser limpiado. Nuestro cuerpo también tiene que ser limpiado por dentro cuando tenemos nuestras necesidades fisiológicas. Así también cuando nos bañamos por fuera para no enfermarnos. El corazón debe ser cuidado lo que entra por los ojos y los oídos y lo que sale por la boca. La analogía es total. ¿Y cuánto de nosotros pasa una semana sin ir al baño? ¿Y si pasa eso va al médico o se enferma? ¿Cuánto de nosotros podría pasar una semana sin bañarse? Una persona normal no podría estar tanto tiempo así, se sentiría incómodo. Pero sin embargo tenemos la capacidad por algún motivo de estar meses y años con un corazón sucio por dentro y por fuera. Y además nos acostumbramos a ella. O sea, a esa situación. La actitud de nuestro corazón y escúchame bien porque quiero ser contigo bien práctico. Mucho más allá de los defectos que tengamos es sumamente importante para Dios. La actitud de tu corazón más que tu defecto. ¿Por qué lo tenés y lo vas a seguir teniendo? Pero la actitud es lo que va a determinar la victoria. Y créanme hermanos, los seres humanos somos densos de corazón. Los ejemplos que encontré fue a veces a veces tenemos corazones de repollo o de cebolla. Si vos vas pelándola al repollo pensá que cada capa es su es la última y si vas pelando la cebolla termina. No es que vos de repente en un punto decís ah, por fin llegué a la esencia. No, capa tras capa, excusa tras excusa, cortina tras cortina. Lastimosamente reitero no tengo tiempo a hablar de Saúl que es el mejor ejemplo, el más contundente de lo que es un corazón lleno de pliegues, oscuro, lleno de complejos que no se dejó sanar por Dios teniendo él tanta gracia que Dios le había dado. Pero podemos hablar de David de donde podemos quitar principios de cómo podemos tener el corazón sano y limpio de tal manera que Dios diga y por qué no puede decirlo. Ese hombre, esa mujer tiene un corazón igual al mío. ¿Cuál es el secreto de tener un corazón así? Vamos a leer primero Samuel 13, 14. Esto le dice el profeta Samuel al rey Saúl. Más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En Hechos 13, 22 nos confirma el apóstol a qué se refería o a quién se refería el Señor. Hechos 13, 22. quitado este refiriéndose al rey Saúl le levantó por rey a David de quien dijo también de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforma mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. Ahí ya podemos mover una clave de un corazón conforme al de Dios. Hace todo lo que Dios le pide. Créanme que hay muchas excusas para no hacer lo que Dios nos pide. Presiones, deseos, complejos, circunstancias, teología. A veces la teología también se vuelve un problema porque crea en nosotros una estructura y como sale en nuestra estructura no podemos creer que Dios nos pide algo así. Dios pidió cosas muy locas. A Pedro le dijo camina y mientras vos caminas tu sombra vas a sanar. Y seguramente digo yo Pablo dijo voy a un pozo al mismo método y no se curaba a nadie. Entonces le dijo el Señor no, vos vas a orar por los paños, por los delantales y la ropa y el Espíritu se impregna y le va a sanar a la gente a otro método. Viene un ciego ¿qué quiere? Le dice quiero ver escupe en el piso hace el lodo le pone en el ojo y le diga anda la bate en tal lugar. Viene el otro y le dice yo también que me cure bueno venía acá acercándote un poquito le escupe por los ojos literalmente Jesús. Evidentemente nosotros tenemos nuestra educación y nuestra etiqueta pero a Dios no le educó la misma nodriza que a nosotros. evidentemente la educación del Señor no es la educación inglesa o latina Dios nos rompe nuestra estructura pero a veces queremos guardar tanto la etiqueta el que diramos la diplomacia y conflictamos el Espíritu Santo entonces Dios nos dice arrodillate en la iglesia arrodillate y vos sentís y tenés vergüenza arrodillarte pasate dice el Señor y sentís que tenés que pasar en casa nomás perdiste tu bendición a veces el Señor dice alguien habla hace anda vení y no lo hacemos a mí me ha ocurrido y he fracasado he perdido bendición que no sé ni qué habré perdido por algo perdido estoy seguro por complejos por miedos yo les conté que soy una persona súper tímida nadie me cree mi esposa solamente me cree mi mamá en un casamiento una vez un hermano que una persona de mucha influencia muy pudiente me dijo pastor te armé una mesa con un montón de personalidades ahí que yo quiero que vos hables con ellos políticos empresarios gente que te quieren conocer yo les cuento con vergüenza a este hermano y yo ya le dije ya si usted me invita a su casamiento y no me pone en una mesa que yo le conozca todo yo no me quedo en una fiesta no es porque sea antisocial es algo solamente una persona tímida puede entender una barrera me cuesta me suda la mano tengo frío así soy tremendo es una una desgracia te roba mucha bendición y mi esposa no me pudo acompañar y habré entrado diez veces entré y salí entré y salí al salón después la fiesta estaban todos ahí una silla vacía para mí y no aguanté y me subí en mi coche y me fui llorando a casa no aguanté no pude estar solo delante de esa persona esto no me pasó hace veinte años hace pocos años me pasó y digo esto porque es mi lucha vos tendrás la tuya yo por ejemplo tengo problema en perdonar hay gente que no puede perdonar yo cuando alguien me daña me enojo pero mal no hace años ahora trato de aguantar me disimulo pero me picho pero pudiste haberme hecho cualquier cosa hasta haberle faltado respeto a mi esposa que me hicieron y viene y me dice pastor perdoname no fallé fallé esta noche organizo un asado para invitarle a mi casa demasiado feliz me pone hay gente que dice no no es así de fácil pero yo necesito que me digan perdoname ese es mi punto y me suelto esa es mi virtud y todo tenemos ataduras a mi me dijeron que mi que mi mi timidez es una cosa que uno nace es parte de la personalidad mi papá no es así mi mamá tampoco mi papá pesca a quien no le conoce para acercarse a hablar en el aeropuerto eso me acuerdo él estaba aburrido y decía allá hay tres personas y se hace permiso ¿de dónde van? ¿dónde vienen? quita sus números son de Buenos Aires y dice vamos a ir malo y vamos a irnos y a la semana al mes organizado y dice iba dormía en la casa extraña eso yo jamás yo me voy a un hotel pago no importa pero esas son cuestiones de carácter que se tienen que superar pero hay cuestiones que son del corazón cuando Dios le confronta a Saúl y le dice che Saúl ¿vos te acuerdas quién eras? que te veías poco a ti mismo acomplejado con la estatura que tenés con la fuerza que tenés con el carisma que tenés con la gracia que tenés ¿qué te pasa Saúl? ¿sabes que te acompleja a vos tu familia Saúl te acompleja porque tu papá es la tribu más pequeña de Israel te acompleja tu abuelengo Saúl a vos te estás acomplejando que tus padres no son gente de plata de influencia pero yo vengo a hacerte rey Saúl y le hizo rey pero él nunca superó su complejo voy a ir a como puede ser y créeme que personas muy bellas muy talentosas pueden ser personas muy acomplejadas no pasa por la apariencia física pasa por el corazón y a David también le dijo el Señor David y vos ni tu papá se acordó del día que me fui ni tu papá te tuvo en cuenta y te levanté y David dice que era muy bello físicamente muy valiente como Saúl pero era chiquitito y dicen por ahí los psicólogos etcétera que una de las cosas que más compleja al varón es la estatura muchas veces es más a veces por el complejo que tiene por su estatura se decide hacer grandes cosas y vemos líderes mundiales que chiquitito pero su complejo le catapultó a lo que logró pero con un corazón dañado según lo que conocen Hitler es fruto de eso él era todo lo contrario de la raza aria él no tenía un metro noventa no era rubio no tenía un físico grande como él quería pero mira todo lo que ocasionó sus complejos los abusos y un corazón entenebrecido por culpa del mal como le dije la otra vez con mi hijo Emilio que nos fuimos con toda la primada a tomar un heladito y yo no quería que ellos coman mucha azúcar el helado es perjudicial y cuando te sirven es así de grande entonces yo le dije el mismo helado por la mitad les convencía a todos los primitos es más barato entre seis que estaban ahí y me iba a ahorrar no sé cuarenta mil guanillas por lo menos me iba a ahorrar y cuando todos estaban felices ya porque el más chico le convencí Emilio dijo yo quiero el más grande y todito como un corrigión queremos el más grande y le miré a Emilio con una cara así y me miró así pero no se retractó y que tiene papá yo quiero el más grande nunca te pido y les compré de mala gana ¿qué pasó? por la mitad ya se empalagaron todos no comieron más los chicos gasté plata de balde y me piché y le dije Emilio mi hijo estás castigado le dije yo ¿por qué? y te voy a castigar mal una semana no vas a tener iPad no te voy a llevar a comer pizza y a tomar helado por tiempo indeterminado me piché ¿y por qué papá? ¿y por qué? ¿sabes por qué mi hijo? porque tengo que formar tu carácter porque vos cambiaste el ambiente de todos tus primos son más chicos que vos y hoy soy un niño y hoy soy un helado yo no sé Dios lo que va a hacer contigo a lo mejor vas a ser un pastor o un líder o un empresario o vaya a saber qué y si vas a crecer con un corazón egoísta mi hijo hoy le fundiste la noche a tu papá mañana puede fundir la noche a un país entero al mundo entero si no preguntarle a Hitler le puede fundir a tu familia le puede fundir si sos un pastor a tu iglesia porque tu corazón es recto y créanme créanme que diariamente hay iglesias que se funden por culpa de un pastor con un corazón acomplejado y sin sanidad diariamente yo he conocido pastores cuando yo era un incipiente creyente que yo decía y todos decían este va a tener que ser el pastor más importante del Paraguay si pero tiene este y este problema pero cuando él hace así se cae a todo el mundo su verba y nunca superaron hoy si yo te digo su nombre nadie le va a conocer estoy convencido que quedaron por el camino por culpa de su corazón no sanado no humillado el mejor ejemplo que podemos encontrar de un hombre sincero de corazón es David por varios motivos el principal es que Dios dijo que David tenía un corazón conforme a él y si Dios lo dijo tiene que ser así no le discuta a Dios y en segundo lugar porque la Biblia llamativamente no esconde es más expone detalladamente todos los pecados y flaquezas del único hombre de quien Dios dijo su corazón igual al mío fíjate esto vamos a hacer vamos a hablar humanamente si yo Dios digo este hombre igual a mi corazón yo le aconsejaría si yo no fuese Dios entonces que este sea 10 puntos en la Biblia ni un error tiene que cometer por ejemplo como Daniel que era un varón muy amado pero la Biblia no señala ni un pecado suyo o como José que era un corazón perdonador y pero la Biblia es más lo muestra solamente en victoria entonces Señor permítime darte este consejo que David no tenga ningún defecto es más este lleno que sea la suma de todas las virtudes no todito lo repito sucio y todo Señor y saben ya usted el más famoso que ya lo hemos predicado el pecado de ulterio que para mí es terrible porque esto hizo David le mandó matar a uno de sus generales más fieles para quedarse con su esposa uno siempre tiene que tener empatía ponete en el lugar de ese hombre ponete en el lugar los súbditos David te imagina por ejemplo si yo de repente le mando matar a alguien para pegarme con la esposa algún pastor como en acá los otros pastores claro hoy me denunciaría me iría preso perdiera mi ministerio pero en aquella época era rey y era soberano no se cambiaba con una elección entiende lo denso que habrá sido medio estresante estar al lado de David con esa antecedente Dios pone ese pecado que es un tropiezo justamente en él tuvo que haber ese pecado y vos dirás pastor no puedo entenderlo créeme créeme que a mí me tomó 15 años por ahí entender se me reveló cómo puede ser un hombre que haya caído tan bajo tener un corazón conforme a Dios leí libros medité muchísimo leí mil veces la historia de David en la Biblia escuché cientos de prédicas oré muchísimo diciendo Señor yo quiero entender tu corazón y hace unos años esta parte cada vez me es más claro cómo puede ser y que es perfectamente compatible un hombre con un corazón para con Dios pero con gravísimos errores y pecados el punto es que la Biblia lo expone pero para qué lo expone primer lugar porque así nos habla de la honestidad de Dios esta historia es importante porque nos habla de que los relatos que ahí nos hablan nos dicen nos relatan son genuinos porque todos los pueblos quieren ensalzar al máximo a su líder nacional a su héroe nacional que el Mariscal López que Mitre que Bolívar y poco se habla de sus cabezudeadas pero no Israel expone a su máximo líder y héroe como un hombre adultero y asesino tal vez el único caso en todas las culturas y segundo lugar porque más allá de que te cuelgues con el pecado de David lo que Dios te quiere decir es esto tal vez vos no mataste a alguien ni te quedaste con su esposa pero créeme que tu corazón está lleno de pecado y miseria y si yo a David le levanté también puedo hacerlo contigo y por lo menos yo tengo mucha esperanza porque si David era perfecto yo no me anotaba en la lista de posibles hombres que Dios pueda limpiar para decir alguna vez terminé una obra en este varón en mil un hombre conforme al corazón de Dios pero cuando veo que Dios hizo eso con un hombre como David digo Dios puede hacerlo conmigo David tenía también grandes virtudes no piense que era malo no más no y la mayor de las virtudes que David tenía y yo creo que el secreto por el cual Dios dijo este nombre conforme a mi corazón es que él era un hombre a pesar de sus pecados y sus errores sincero transparente está aquel que te mintió en una cosilla o cometió un pequeño error y tardás semanas en quitarle un perdoname o tenés razón te puede llegar a matar del estrés yo he tenido gente que hasta con cámara le filmó y yo le digo hiciste esto acá está la filmación mira la computadora no sé haceme la liquidación yo no quiero una persona así a mi lado pero pastor vos sos un pastor no no Dios le deshecho a Saúl y yo no soy Dios yo necesito gente lleno de miseria y errores a mi alrededor yo soy uno de ellos pero que sepan decir tenés razón pastor tenés razón mi amor tenés razón papá tenés razón mamá me equivoqué vean te hagan los hechos andé a ver y vos también eso no más decímela que te equivocaste sí bueno volvió otra vez el mismo error no hay problema pero decime que te equivocaste decime que que no estoy loco que tengo razón yo y que no estamos locos todo el mundo porque todos dicen lo mismo el secreto de David y te estoy saltando libros y páginas enteras de la Biblia es que él tenía un corazón sincero como vemos después en el Salmo 32 y el Salmo 51 como él pasó durante ese periodo de tiempo en el cual ocultó su pecado adulterio todo lo que vivió de consecuencia y cómo él reaccionó el Salmo 51 que nos relata su agonía por su pecado y su corazón lleno de de complejo y dolor dice al Salmo al músico principal Salmo de David cuando David cuando David se llevó a Bebzabé mujer de Urias ¿sabe qué significa al músico principal? que él redactó una poesía en forma de oración perdón una oración en forma de poesía confesando su pecado y su miseria y le dijo al músico principal que esto se cante públicamente en todo Israel yo no voy a ocultar mi pecado ya no doy más no me importa que yo sea mañana tapa de diario que pierda mi reino pero yo quiero estar bien con Dios pequé pequé se acabó y cuando va al profeta Natalia y le dice tengo un vecino que come un cabrito que era del otro vecino siendo el multimillonario y tiene un montón de vaca y oveja comió el único cabrito un vecino pobre porque vino no invitado a su casa y David le dice el tal es digno de muerte y cuatro veces tiene que pagar lo que hizo y el profeta dice peón de ina David esa es su voz David tenés un montón de mujeres y tomaste la única mujer de Uriah de Teo y el señor te dice por supuesto que vas a pagar cuatro veces se te va a morir tu hijo que nació de este fruto de esta decisión se va a morir Amón que va a violar a Tamar se va a morir Absalón tu hijo único tu hijo preferido y se va a morir Adonías tu otro hijo cuatro hijos tuyos por el hijo de una madre y un padre a quien dejaste sin hijo a los padres de Urias cuatro hijos le murió a David uno es suficiente para que a mí me fundan la vida uno es suficiente para que a mí me fundan la vida y a vos también seguramente cuatro pero pastor es muy grave porque Dios espera habla con la mamá y el papá de Uriah de Teo a ver qué tal si fue Dios injusto pero a muchos les parecerá justo que Dios permitió eso pero ¿sabes qué es lo más simpático? que a David no le pareció injusto él dijo yo he pecado alante de Jehová yo he pecado alante de Jehová no me excuso hay gente que peca viene la consecuencia y poseñan de Yarandi se enoja con Dios estoy enojado con Dios ¿qué pasó hermano? acá perdí mi familia Dios me quitó mi esposa se fue con otro hombre después habló en consejería resulta hace que 20 años casado 20 años adulterio hasta que la otra se enamora de otra y se va el culpable es Dios no su 20 años de trayectoria mujeril entonces no tiene un tiene razón pastor estoy triste ¿por qué? ¿qué pasó? estoy triste conmigo estoy enojado conmigo ¿por qué? ¿qué pasó? 20 años le he probado en la vida de mi esposa ahora la pobre se cansó de tener un hombre tan indigno a su lado y otra le dijo que linda que soy y se enamoró y es normal pastor la perdono y que ella me perdone y esta es la consecuencia de mi pecado pastor ese es un David bandido pero sincero ahora claro yo no te estoy diciendo vos sos bandido sé sincero nomás y seguís siendo bandido la historia nos cuenta que David nunca antes ni nunca más después volvió a hacer lo que hizo y aunque su vida estuvo cargado de problema porque su peor etapa su vida la vivió de ese pecado hasta que murió literalmente él manifestó siempre misericordia a sus enemigos perdón a sus traidores amor a su pueblo cuidado a su familia porque lejos de que la prueba o las consecuencias le endurezcan ablandó su corazón hay gente que las pruebas le endurece a un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios las pruebas le ablandan pero le ablandan en el sentido le hace una persona moldeable hay gente que pierde todo lo que hay pierde empresa pierde familia pierde llamado pierde ministerio pero cada vez maduro más enojado más enojado con Dios porque Dios porque Dios y es tu corazón tu corazón es recto delante del Señor dice la palabra salmo 51 ya no tendré tiempo de contar más pero voy a cerrar con esto dice al músico principal salmo David cuando David se llevó se llegó a Bezabé hijo de Natán el profeta vino Natán el profeta ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia esto le escribió en ese transcurso de agonía luego su pecado no es que pecó y dijo pere ppp no pecó y su vida fue miserable lava dice conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hallado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo tu palabra y temido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre él reconoce que su esencia misma era pecaminosa y aquí tú amas la verdad en lo íntimo a veces yo le digo a la gente anda de llorar hermano y ahí solo con Dios ve un poco si tengo no razón o tiene no razón tu esposa tu papá yo apelo siempre a la conciencia porque hay veces que yo no sé si es verdad o no y apelo a la conciencia y vos sabes que pasa con los días viene y me dice pastor tenés razón yo fallé o me dice pastor yo mentí él dijo la verdad porque si un hijo de Dios va a tener que confesar porque el que confiese y se aparta alcanzará misericordia dice la Biblia ahora un impío un impío tiene esta capacidad de pecar contra Dios y aún así creer que está bien con él si yo conozco atorrante yo estoy en paz con Dios te dice un delincuente pero él está en paz con Dios por supuesto no le tiene a Dios su parámetro es su conciencia encallecida y aquí tú amas la verdad lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría purifícame con mi hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve que es lo que es el hisopo lávame era una era un arbustito con el cual se pintó el lintel de la puerta con la sangre en éxodo 12 cuando venía el ángel de la muerte pero sabes también que se hacía con el hisopo se ponía en un agua y con ese se le rociaba los leprosos para declararle sano aquí David en el contexto culturante diciendo soy un leproso hiedo esto habla de un hombre arrepentido esto no habla de un hombre que va a levantar la siguiente chica que se le presente hazme oír gozo y alegría ¿por qué? porque ya no lo tenía no sé si a él una vez se deprimió yo nunca me deprimí pero así estuve muy triste y no a gusto hermano David dice la Biblia en otro lado ni se bañaba ni comía dormía en el piso ese grado de depresión llegó yo con gente que se deprime y no se baña más ni se baña menos va a salir a esa vida social y le juzgamos nomás una persona depresiva a nosotros le falta un sacudón no es una cosa terrible él pasó una depresión por culpa de un pecado gravísimo y se reclarará mi hueso que has abatido porque hasta su hueso sentía que se enfermaba esconde tu rostro mi pecado obtiene el hombre tenía vergüenza y borra mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio el corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eche delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu porque dijo David no quites de mí tu espíritu porque dice que a Saúl Dios le quitó su espíritu y Saúl se volvió un paranoico un loco hablaba solo gritaba creía que todo el mundo estaba en contra de él literalmente dice que demonios lo perturbaban consultó con bruja mató sacerdotes mató mujeres conspiró David sabía muy bien lo que le pasaba un hombre que perdía el espíritu santo por eso que dijo no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente y voy a la clave y termino 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y acá está un corazón constrito y humillado no despreciarás tu odio jamás yo no sé en qué condición está tu vida no sé qué miseria habrás hecho pero quiero que te vayas pensando en esto si realmente te arrepentís Dios dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo va a desperdiciar no lo va a desechar a lo mejor tu esposa tus hijos tu jefe no sé a quién le hiciste daño tu madre tu padre no te van a perdonar nunca no sé porque la gente puede perdonar o no perdonar pero Dios te va a perdonar y al fin y al cabo eso es lo que importa el resto va a venir o no con el tiempo Dios habla Dios te va a perdonar pero necesitar estar contrito y humillado el corazón contrito y humillado tú no lo vas a desechar y en oración hasta el arrepentimiento hay que pedirle a Dios porque así de denso somos los seres humanos porque a veces nos arrepentimos por conveniencia o porque se nos pilló y ya no entendemos por eso es que para mí es ridículo ese que dice antes de morirme me voy a arrepentir para irme al cielo ¿quién te dijo que antes de morir te voy a arrepentir? mientras más creces más duro vas a ser y segundo ¿cómo podemos saber realmente si tu corazón es sincero si te arrepentí antes de morir? a lo mejor te arrepentí por temor te arrepentí por miedo porque te apareció un cristiano a lo mejor le recibías Cristo te aparecía un budíata y le iba a aceptar a Buda o sea en ese momento el corazón es muy denso ahora ahora tiene que ser hoy no endurezca tu corazón dice el Señor hoy hoy su voz y hoy tomó la decisión ahora esta mañana ahora las 10 y media de la mañana no las 11 el enemigo puede quitar otra vez esa palabra ¿podemos ponerlo en pie por favor? y sin más yo pregunto si hay alguien acá que quiera decir yo quiero presentar mi vida y mi corazón delante de Dios quiero su perdón su misericordia y si los hay ¿qué pasa acá? una, dos, diez personas van a morar por él o por ella tal vez viene por primera vez en su vida vamos a morar los pastores por ustedes adelante caballero por favor junto a su esposa bienvenidos bienvenidos ahí por favor ahí señora vamos a orar por su vida sus tíos perdón bienvenidos caballero bienvenidos ustedes son un matrimonio bienvenidos amén adelante aquí por favor caballero ahí adelante ¿hay alguien más? vamos a entregar nuestro corazón es más la Biblia el corazón es tan importante que escucha lo que dice este muy bien este versículo dice el Señor adelante señora dice si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y después dice y creyere de corazón que Dios le levantó a los muertos será salvo ese es el desafío pueden inclinar su rostro lo que han pasado y repitan en voz alta una guía que les voy a dar yo sé que Dios va a tocar su corazón y digan con voz alta Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que soy pecador y yo te entrego mi corazón dile en voz alta para que me sanes para que me limpies para que me perdones purifica mi corazón Señor límpialo entra en él que sea tu casa que con tu sangre derramada en la cruz del Calvario limpien mis pecados yo recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad y renuncio a Satanás y sus obras en el nombre de Jesús amén y amén un ratito hay algunas damas por acá hay mujeres que están llorando y yo necesito que sean abrazadas que sean bendecidas vení por favor orar Estelita te pido que me ayudes voy a orar yo también el pastor Enzo también está ahí vamos a orar y luego si nos permiten vamos a tomar sus datos para enseñarles la Biblia para orar por su vida si así les parece vamos a empezar a orar y luego darle un abrazo esa persona necesita hacerse a nada preguntarle su necesidad vamos a notar su nombre porque la gente tiene que hacerse a nada quiero bendecir tu vida ahora si verdad en 20 minutos empieza el siguiente culto y bueno vamos a a orar para retirarnos en paz hermano recibiste algo del Señor esto apenas una sustancia tres mensajes fueron los que recibió tu esposo tus hijos así que van a venir cañón apoyales 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 padre yo quiero bendecir a tu pueblo que hoy se ha congregado en este lugar bendigo su vida señor la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús y tengan una semana de gran victoria lo bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor no hay otro game